¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo video del 2022 y no venimos pero con todos. Bien, ahora pues que hagas videos, Ariana, muchas vacaciones. Nosotros te decíamos, ¿ah? Ariana, ¿cuándo? Ariana, ¿cuándo? Yo les dije, son vacaciones no remuneradas. Sí, 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 a la chingada. Hoy día, en esta parte de Latinoamérica, ya es verano y con ellos las manos en el ato. Llega el verano y me pongo las manos. Así que chicos, hoy día los vamos a llevar a comer las mejores raspadillas de su perra vida. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? ¿Pero qué eras tú? Vamos a ir a un lugar donde los tres coincidimos que es la mejor raspadilla de nuestras vidas. ¡Oh, no! ¡Ahí está bien! ¿Pero por qué tan agresivo? Porque ya comenzamos los videos y tenemos que estar recargados. Recargados para que la gente se recae de risa. Oye, Ariana, tus risas no son originales, son frutas. Ay, 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 no vas a comer. Oye, por cierto, hablando de eso de comidas, nos nominaron a los premios luces del comercio. De verdad, muchísimas gracias. Tenemos 35 días para romperle el p*** a todos los nominados que están ahí. Un saludo enorme para mi gran hermano, que yo también aquí vamos a hacer cosas juntos. Ya me escribiste en Instagram, así que ya no te puedes retractar. ¿Puedes empapelar a la gente en público? O sea, yo he visto esa conversación. Tú eres la que le ha dicho, Cholo, hagamos un video y él te ha dicho quién eres. Aquí en la caja de descripción te estoy dejando el link para que nos ayudes con tu voto en esta categoría que nos han puesto. La verdad que no sé por qué nos han puesto en esta categoría. Yo creo que nos hubieran puesto junto con Joa, con el tema de la producción. Mira esta producción. Claro, acuérdate que todo el año tuvimos el ceviche GoPro, tuvimos la canchita GoPro, tuvimos el papita de pollo a la brasa GoPro. Todas las tecnologías que implementamos en el canal. Los drones. Los drones. Mira, mira, ahí se va. Ahí se va. Le pusimos un drone a una mosquita para entrar. Un drone a una mosquita. O al menos nos hubieran nominado junto con nuestras amigas misias pero viajeras. Y tú sabes que hicimos bastantes viajes. Uno de ellos el más frecuente del baño. Puta, qué marco. Mira, realmente nosotros siempre vemos los comentarios, ¿no? Y a veces hay personas que simplemente nos quieren hacer mucho daño porque son malas malotas. Pero parece que realmente nos gustamos de los videos de comida del 2021. Yo les dije, yo les dije, pero nadie me hizo calma. Próximamente vamos a ir al espacio. Es verdad. 10 pesos. Si estás viendo esto o el en más. Ya pepe, lo vamos a tener. ¿Por qué le hablas a Manolo? Y bueno, chicos. Ya habiendo dado ese preámbulo, toda esa intro, no hay que perder el horizonte. Hoy día hemos venido a traernos a ustedes al mejor point de Rafa Díaz que nosotros creemos que tiene en Lima. Es un guarique. Es un guarique. David y yo venimos hace años, pero años de años. ¿Habías de cuánto más o menos? Quiero decir que ayer vine. Me agarré la grabación. Claro, yo vine antes de hierro. No vamos a venir juntos como primer día. No, no. Bueno, yo vine cuando me vacuné. ¿Qué controla rabia? Así que el día de hoy les vamos a enseñar lo que para nosotros es el mejor lugar para comer raspadillas en Lima. En verdad no se van a arrepentir, ya lo van a ver. Tienen incluso una tecnología en la que usan un dispositivo para meter jugo adentro del hielo. Es una cucharita de plástico que la misma chica hace. Todo es este artesanal. Vamos a empezar enseñándoles el primer guarique del año. Pero finalmente, ¿qué sabemos nosotros? Y solo somos unos simples youtubers jugando a ser críticos gastronómicos. Pero parece que algo se diga. Frase el comercio. ¿Está pagando el comercio? Frase motivacional. Se está pagando bien, a lo mejor que ariana. ¡Uh! ¡Muy bien, chicos! Acabamos de llegar a las Raspadillas. Si es que llegan al lugar, hay dos lugares. Uno que tiene su cartel también afuera que se llama Raspadillas. Pero el point, el on point es Raspadillas Garibay. Exactamente queda en Avenida Aviación 1715 San Luis. Exactamente en la auxiliar de la avenida. Así que nada, hay tres formas en las que la gente suele venir y comer. Como que es una tradición del sitio, ¿no? Puedes venir en tu carro y comer desde el carro. Acá hay una fila de autos que siempre se estaciona solamente a comer Raspadillas. Espero que se estacionen, por favor, bien, porque hay algunos conductores que se estacionan. Eso sí también, por favor. Más prudencia. Eli, por favor, ¿puedes, por favor, dejar que los otros carros pasen? ¡Ya estoy harto! ¡Ven a la mierda! La otra es que dentro del local hay unas cuantas sillas que sinceramente yo personalmente no se las recomendaría. ¿Por qué? Porque el local a veces los fines de semana suele llenarse. Entonces puede ser un poco incómodo comer ahí la raspadilla. Ahorita, por ejemplo, siendo un lunes a las 12 y media de la tarde está vacío. La otra es gente que viene la compra y se va caminando con su raspadilla. Y bueno, una más que es para llevar, ¿no? Tienen también la opción de raspadillas para llevar. Bien, chicos, entonces ya llegamos y ustedes vienen con nosotros. ¡Vamos! Bien, chicos, ya pedimos nuestra raspadilla. Como ya vieron, hay tres precios, uno de 3 soles, 4 y 5. La verdad es que son recontra bien despachadas. Y nosotros, para que ustedes puedan ver, hemos pedido dos raspadillas de 4. Con el sabor de coco, fresa y el otro lúcuma y tamarindo. Igual puedes mezclar los 4 sabores, solo que ahorita ustedes van a ver cada sabor, ¿no? Exacto, porque si pueden agarrar y decir dame los 4 sabores, como también decir solamente dame un sabor, como combinarlos como tú quieras. ¡Venga! Bien, chicos, como ya vieron, tenemos tres precios, como ya les dije. Tenemos el de 3, el de 4, que está súper bien. Y por un sol más, tenemos una de 5 soles que no tiene para nada que envidiar a esta de 4. En estas dos nos salieron 8 soles. Tenemos sabores de fresa, coco, lúcuma y tamarindo. Como ya les dijo David, pueden combinarlas como ustedes quieran. Y nosotros hemos tenido para ustedes estas dos combinaciones. Mi favorita es la fresa con coco. ¿Eli, la tuya? ¿Fresa con coco? ¿David, la tuya? Igual, fresa con coco. Bueno, entonces, ¿qué hacemos hasta la sorteamos? ¡Vámonos! Muy bien, chicos, ya estamos en el carro. Vamos ahora sí a disfrutar las raspadillas. Yo siempre he probado la de fresa con coco. Nunca he probado la de tamarindo ni la de lúcuma. Pero creo que en esta parte ya más que nada entra como que lo subjetivo, ¿no? Puede, para mí, el mejor es el de coco con leche. Pero puede que tú me digas, Eli, a mí no me gusta el coco, no lo puedo ver ni en pintura. Lo del único coco que puedo ver es a la bola coco. Entonces, eso es subjetivo. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho el tamarindo. Puede que a ti te encante el tamarindo. Que vengas a comer acá tu raspadilla y que le metas su guatán. Pero bueno, igual vamos a probarlos y les vamos a decir qué tal. Solo quiero decir que este monte de coco parece cuando yo me quito el pelo. Innecesario. Incluso en la parte del jarabe de fresa, tiene sus pepitas. Las pepitas de la fresa. Muy bueno. Muy, muy bueno. Te toca, Ari. Chicos, como sugerencia, miren, ni bien se la sirvan, se hacen así. Para que los sabores no se apelmacen. Y, o sea, de todas maneras, si tú ves que se ha secado o hay algunas partes que no tengan jarabe, con toda la confianza te acercas a alguna de las chicas que son súper amables. Y agarras el... Disculpa, dame un poquito más de coco. O disculpa, dame un poquito más de la marina. El sabor que tú quieras. Refrescante. Me encanta. Buenísimo. Refrescante como qué? Como cuando estás toda calada y te tiras al mar. Como eso con Javi. ¿Por qué no tenemos a David? Es gracioso, Ari. Puta, qué asco. Nosotros tres siempre pedimos fresa con coco. Ponémoslo así. Es como que lo nuevo es la lúcuma con tamarindo que vamos a probar. Pero es nuestra favorita. Si ustedes ya conocían las raspadillas de Aribai, dinos por favor acá abajo cuáles son tus sabores favoritos o las combinaciones más locas que has hecho. Eli, ¿cuál ha sido la combinación más loca que has hecho tú aquí? Pártelo con mayonesa. Quédale la raspadilla, ya. Quítasela. Ahora sí, eso está. La pulga con loco. No, dámela, dámela. Se puede... Está súper buena. Bueno, a mí me gusta más el coco que la fresa, pero creo que los dos sabores se complementan buenísimo. ¿Cómo que David? Dime algo de un buen complemento. Como nosotros. Me encanta, de verdad. Cinco soles más. Pero te tengo que descontar por tu base, te es esa cosa. Me lo quiero. ¿Ah, sí? ¿Lo hace? ¿Te pagan? ¡Vamos con esta! La verdad es que no es algo que yo me pediría por lo mismo que dijo Eli que aquí ya juega mucho el tema de los gustos. Pero no está mal, está... El tamarindo creo que es muchísimo más refrescante. El coco y la fresa son más dulces. ¿Es la primera vez que has probado estos dos sabores? Sí, es la primera vez que pruebo estos dos sabores. Y la verdad que está bien esta primera vez. La lúcuma es dulce, pero el tamarindo hace que no sea tan dulce. O sea, como que le bajas el dulzor a la lúcuma. Pero está bueno. El tamarindo es refrescante. No pensé, o sea, yo dije no me va a gustar, pero está agradable. Sorpresas que dan gusto. Exacto. Le diré que tamarindo es el sabor favorito de mi papá. ¿Tu sabor favorito de los dos que tienes ahí? Lúcuma. Yo prefiero la lúcuma. Vamos a probar. Igual los dos sabores se sienten, ¿ah? No, eh. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido refrescante, dulce? Mira, es refrescante. La volverías a pedir. Mira, es refrescante, pero volvemos y decimos. Acá ya viene el tema de los gustos. A mí no me gusta mucho el tamarindo. No está malo, pero no me lo volvería a pedir. La lúcuma no está mal. ¿Qué es lo que no te gustó del tamarindo, Elizabeth? El sabor ariana. El de la lúcuma no está mal, pero tampoco es su mitad. Este es tema de gusto. Exacto. A partir de aquí ya son todos temas de gusto. Con lo que quería decir es de que el hecho de que no sean nuestros sabores favoritos no quiere decir que el lugar sea malo. Es más, para mí es el mejor lugar de raspadillas. Yo solo les recomiendo que vengan. La otra vez estuve hablando con una de las chicas y me dijeron que abren de lunes a domingo. Creo que abren a partir de las 10 de la mañana u 11. De todas maneras, es para que vengan y lo comprueben ustedes mismos. Sin broma, ayer vine y los domingos, de verdad, la cola está hasta afuera. Hay mucha cola. Sí, la verdad es que si vienen como sábado, domingo o hasta el viernes o qué sé yo, un jueves. Porque como ahora en enero estamos de vacaciones, un poquito más sueltos de tiempo. Estos días claves van a estar abarrotados. Pero también importante de que así como lugar se hace una señora cola, también avanza al toque. Y ya, eso chicos. ¿El y algo más que quieras aquí? Absolutamente nada. Todos los sabores son buenos y se siente también. O sea, tú cuando compras una raspadilla se siente cuando es un jarabe. Y también se siente cuando el jarabe es de fruta. Y en este caso se siente el jarabe de fruta. Así que nada, cualquier sabor está bueno. Volvemos y repetimos. Ya es un tema de tus gustos. Y también yo creo, o sea, tampoco es que abarquen tantos sabores, pero los cuatro sabores son buenos. Es como que le meten bastante punch a los cuatro sabores. Es verdad, son solamente cuatro sabores, pero no necesitan más. Porque con esos cuatro sabores se pueden hacer las combinaciones que quieres, como dijimos. Puedes combinar los cuatro sabores, es el mismo precio. Claro, porque si combinas todos, te sale arroz con pollo. Qué buen tip, mira. Es como un hack de TikTok. Claro, claro. Es como hacer el like. Bien, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. El canal en sí, este va a ser uno de los tantos que va a haber, pero va a haber bastante contenido variado. Sino que como era verano, decidimos hacer este tipo de videos para refrescar un poquito y ustedes también se refresquen. Si también tienen guariques, déjenoslo acá en el comentario para poder ir a buscarlos y ver qué tal. O diferentes cosas que ustedes quieran ver en el canal, también nos lo pueden poner aquí en los comentarios. Así que nada, chicos, ya conocieron nuestro point de raspadillas. Probablemente nos topemos una que otra vez cuando ustedes vengan, también nos van a ver aquí a nosotros. Y si es que ustedes vienen, tómense una foto, etiquétenos en Instagram para repostearlos y saber de que los lugares que nosotros recomendamos, ustedes también van. Así que, chicos, no te olvides de comentar, suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos videos, se te avise. Un besote enorme, cuídense muchísimo, ya estamos a 2022, ya más bien se va a acabar enero. Cuídense muchísimo y nos vemos el siguiente con muchísimo más, 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 más contenido. ¡Sas!